Creemos que tenemos que reformar un sistema jurídico y repensarlo para que la mentira no sea habilitada y para que la verdad no sea castigada. Cada vez que un testigo dice la verdad es perseguido en la Argentina. Cada vez que alguien miente, todo el mundo dice qué vivo que es este rufián. Hay que volver a un sistema jurídico que premie la verdad y castigue la mentira para que la Argentina deje de ser mentirosa y como tal profundamente impune. Dos flagelos tiene la nación, enormes, que implican un desafío mucho más difícil de lo que uno cree. El flagelo de la corrupción naturalizada en todos los estamentos del Estado Nacional y Provincial y el flagelo de narcotráfico y lavado de dinero como amenaza de un futuro muy cercano a lo que fue Colombia, hoy es México. Otras fuerzas prometerán esto, pero la única fuerza con coraje, con independencia, con neutralidad y con conocimiento para enfrentar el narcotráfico en la Argentina, como lo venimos haciendo para liberar a los pobres del fantasma de la muerte por la droga, es la coalición cívica. Gracias. 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 Gracias.